Y para eso yo quisiera que hagamos un contacto con hombres que acaban de vivir en carne propia esta descarga de violencia, esta descarga de irracionalidad que casi les costó la vida. Ellos forman parte de una radio comunitaria de Carora, Estado Lara. Este municipio es gobernado por un hombre de oposición que es adicto a esta corriente de extrema derecha y que fueron linchados por estos grupos criminales llamados comanditos. Sobrevivieron, están siendo asediados aún en sus casas. La radio fue saqueada, fue quemada, estaba en la sede del partido del PSUV allá en Carora. Es Marconis Rodríguez, comunicador popular comunitario, a quien queremos invitar para que él nos cuente, ya no desde la teoría, sino en carne propia, qué significa verle los ojos al fascismo, qué significa ver los ojos al odio, para decirlo en términos más universales. Bienvenido, querido hermano. ¿Cómo estás tú? Sí, todo bien, buenos días, saludos a todos. Buenos días. Buenos días, saludos. Ahora he estado Lara. La verdad es que hemos vivido una situación bastante difícil en estos últimos días por este llamado de la derecha extrema a la violencia. Y bueno, algunos de nuestros compañeros hoy atacados, intentaron quemar, bueno, hubo estas situaciones en este momento y bueno, hoy las están cortando. Casi mueren en esta situación provocada por esta señora que no acepta los resultados de la victoria del presidente Nicolás Maduro. Marco Anistú, me comentaste ayer, cuando hablamos al teléfono, que luego de irse recuperando poco a poco de las heridas casi letales que les provocaron estos ataques, este linchamiento, a ti lo que más te preocupaba eran las secuelas psicológicas de los compañeros que defendieron la radio comunitaria, que estuvieron allí, que intentaron hacer entrar en razón a esta gente y que solo recibieron golpes, solo recibieron ataques, que incluso los rociaron con gasolina. Ustedes intentaron escapar, algunos, saltando a la casa de un vecino. Este vecino resultó ser un opositor, no voy a decir su nombre ni su dirección para protegerlo, a él de él mismo. Y este vecino los entregó a estos grupos criminales que los querían linchar. Y tú me hablabas de esta secuela psicológica y nos pedías apoyo en ese sentido. Cuéntanos, ¿qué sienten en este momento ustedes, como seres humanos, más allá de que estemos hablando de una contienda que tiene algún tinte, cuando menos ideológico, como seres humanos, cuando te acecharon estos criminales y hoy mismo? Hablando, pues, de lo ocurrido, pues, de verdad que afecta psicológicamente a todo lo que tuvimos allí, pues. No estábamos lo que ha dicho, lo que ocurrió allí, pues. Teníamos una concentración para celebrar la victoria del presidente Nicolás Maduro en ese día, pues. Pero antes de que ocurriera eso, el lunes, en la noche, ya no nos habían atacado la sede, pero no nos habían intentado quemarla, sino que arrancaron los pendones, los asistentes, el presidente Nicolás Maduro estaba afuera, escribieron en las paredes amenazas, cosas así. Al día siguiente llegamos, nos quitamos las paredes y arreglamos todo de nuevo, y estábamos llamando a nuestra gente para hacer esa celebración. Pero en vista de la situación que se estaba presentando, de que ya se estaban reuniendo algunos violentos en sectores, decidimos suspender la actividad, porque ya a las 12 del mediodía ya se estaban acercando. Llegó el señor, el prefecto, diputado de Luis Méndez, con el pueblo disparó su vehículo frente a la sede, y allí, pues, comenzó a buscar la gente el problema, porque le quebraron el parabrisas, la camioneta. En ese momento, bueno, yo estaba afuera, cuando me llaman, me indican que están rodeados, y digo, pero ¿cómo? ¿Nos tienes rodeados? Bueno, me voy con unos compañeros a tal sitio, pero no podemos llegar, no podemos ingresar, porque eran demasiado, eran los 300, 400 muchachos armados, con palos, piedras, estaban drogados, tenían armas de fuego también. Era una situación constante fuerte allí, pues. Y bueno, quisimos llegar más cerca para ver si podíamos ayudar a los compañeros, pero se nos fue difícil. Pasaban la gente gritando, y nos decían, mira, ya ganamos los chavistas, tenemos los chavistas. Era así como que iban a acabar con la casa del partido, se iban a meter en la casa del partido, y ese era el triunfo para ellos, pues. Tener la casa del partido, acabar con la radio, y ese es el triunfo para ellos, la bandera, pues acabamos con los chavistas. Eso lo decían ellos. Entonces, ahí adentro había más de 20 personas, entre mujeres, jóvenes, hombres revolucionarios que estaban allí, de parte del equipo político municipal, del municipio de Torres, habían concejales, que estaban allí en esa actividad, y se estaba organizando, y aprovecharon eso para meterle escalder a la sede, con ellos ahí adentro, porque querían ir a matarlos, querían ir a matarlos estos muchachos. Mira, y te pregunto, Marconi, te pregunto algo. Los compañeros pudieron salir, ¿ah? Te pregunto, ¿cuál fue la actuación de la policía municipal? ¿Cuál fue la actuación de la alcaldía? ¿Hubo alguna respuesta, alguna protección? Nosotros sabemos que ese alcalde es un alcalde opositor, que está vinculado a esta extrema derecha. ¿Hubo, de su parte, algún tipo de respuesta diligente para preservar sus vidas? El prefecto lo llamó, llamó al alcalde en este momento, y le indicó que le hicieron un llamado a sus personas, a sus seguidores, para que no atacaran a la sede, que le llamaran, pero le hizo un caso omiso. ¿Cuál fue que pasó todo esto? Fue que hizo un llamado, que publicó un documento para allí, pero ya tarde, él no lo hizo en el momento que era. Y, bueno, a pocos metros, que era la alcaldía del municipio de Torre, no tuvo ningún rayón la alcaldía del municipio de Torre. Solamente la casa del partido, que dañaron y quemaron, y quemaron a cada día. ¿Es de Arterrasco? ¿Es de Arterrasco, es el alcalde? No, el alcalde, Javier Oropesa. Javier Oropesa. Bueno, Javier Oropesa como alcalde, Javier Oropesa como alcalde, al incumplir con su responsabilidad constitucional de proteger al pueblo del municipio de Torre, del estado Lara, y de protegerlo ante un ataque anunciado, tiene que responder mínimamente ante la justicia por omisión. Mínimamente por omisión. Quisiéramos pensar que fue omisión, que fue negligencia. Quisiéramos pensar que fue negligencia. Quisiéramos darle el beneficio de la duda. Pero esa negligencia de este político, de este funcionario público que tiene el deber, la obligación de proteger a todos por igual, tiene que ser investigada. Yo como ministro de Comunicación, pido al Ministerio Público que se le investigue. A él como autoridad, y a las autoridades competentes que tendrían que haber evitado que algo así sucediese. Que tendrían que haber evitado que el daño patrimonial y el daño a la vida que se ocasionó se hubiese podido evitar y controlar. Por lo tanto, Marconi, tu testimonio es fundamental y es muy importante porque es un testimonio que va más allá de una disputa partidista y va mucho más allá de una disputa por unas elecciones. Esto es un delito. Un delito llano y de los peores. El linchamiento a un ser humano, a unos seres humanos, es de las peores cosas que pueden ocurrir. Nos retrotrae a la barbarie y nada lo puede justificar. Nosotros queríamos, bueno, escucharte, queríamos que te escuchara. También en el país, todas las radios comunitarias están conectadas, más de 350 radios. Estamos también saliendo por BTV Radio 99.5 FM, por YBK de Mundial. Entiendo que Venezolana de Televisión también está conectada en este momento, así que el país te está escuchando. Quiero que sepas, estoy convencido de ello. La mayoría abrumadora de este país, hombres y mujeres de bien, rechazan esta atrocidad que cometieron contra ustedes. Estoy seguro que hablo acá, no solo en nombre de quienes suscribimos un proyecto político como es el bolivarianismo. Sé que estoy hablando por hombres y mujeres, también de oposición, que no votaron para que grupos criminales salieran a linchar a otros seres humanos. Felizmente ustedes y felizmente nosotros como fuerza política innegable, como una fuerza política y una realidad política innegable, no estamos siendo convocados por nuestro líder a tomar venganza. Porque si nosotros fuésemos convocados por nuestro líder a tomar venganza, entonces dejaríamos de ser un país y nos convertiríamos en la barbarie que estas personas, María Corina Machado, Edmundo González Urrutia, quieren que sea. porque solo ellos podrían gobernar sobre los escombros de un país. Solo podrían gobernar después de muchos derramamientos de sangre. Y yo creo que si ponemos algunas imágenes que son fuertes, que son dolorosas, pero que son necesarias, que son necesarias, TikTok nos acaba de informar que como estamos hablando de violencia, fíjese esto, profesor, como estamos hablando de violencia, estamos en riesgo de que nos cierren la cuenta. Pero TikTok no le ha puesto este coto a todos los periodistas internacionales que vinieron a transmitir por TikTok la violencia. Pero no solamente los periodistas, Freddy, a mí lo que me preocupa es la ciudadanía. Ese vecino que llamó a estos grupos violentos para que atentaran, para que quemaran vivos a otras personas, pero ¿a dónde nos quieren llevar? Pero por Dios, es que el venezolano no es así. El venezolano es una persona que defiende la paz, nos enorgullecemos de... Tenemos diferencias políticas, por Dios, pero ¿cómo van a llevar a un país a un enfrentamiento? Esto que me cuenta él a mí me hace recordar justo este año se cumplen 10 años de la masacre de Odessa en Ucrania. Quemaron vivas a más de 48 personas en la sede del sindicato de los trabajadores. ¿Y a dónde han llevado Ucrania? ¿A dónde han llevado Ucrania? Eso trae algo bueno para el país, pero por Dios, esto es insostenible. Pero además, ¿cómo permitimos que nos llenen de violencia, de odio? Yo claro que tengo posiciones políticas con mi vecino, pero sería incapaz de decirle a un amigo mira, golpea a mi vecino, pero que están locos o qué. Y se sigue atistando. Yo creo que aquí hay que llamar a la calma, a la sensatez, a la racionalidad. Aquí la culpa de lo que pasa en tu vida no es la responsabilidad de un gobierno. Aquí este país ha sido asediado y el paso que quieren llegar es a un enfrentamiento. Aquí tumbaron imágenes de la estatua de Chávez y aquí el pueblo chavista. Claro que querían derribar nuestros símbolos, pero también querían una reacción del pueblo chavista y el pueblo chavista se ha mantenido ahí como siempre en la historia y yo creo que es algo que todos los que creemos en la vida y en la humanidad agradecemos. Ayer conocí a Liliana de La Vega, que es una líder de los CLAP, una líder popular, a quien estaban acechando para lincharla en su casa y ella grabó un video para dejar un testimonio. En ese video ella dice muchas cosas que son, que solo la puedo decir una persona que tiene unos ideales que le dan sentido a su vida, que solo puede ser una persona que tiene unos valores profundos y que solo puede ser una persona que tiene dignidad. Mientras le estaban acechando la casa para lincharla a ella, ella dice matenme, pero yo no me voy a rendir, a mí no me van a hacer avergonzar de quien yo soy, yo tengo patria, yo lucho por la educación pública de mis hijos. Ella lo dijo de una manera tan rotunda que si yo fuese, si yo fuese quien estuviese dirigiendo estos comanditos, si yo escucho ese testimonio, yo le pondría mi plan. Porque esa mujer expresa exactamente el sentimiento de los millones de hombres y mujeres que apoyamos un proceso de transformación pacífica que es el bolivarianismo del siglo XXI. Y esa persistencia y ese sentimiento inchantajeable que es tener unos ideales y unos valores es algo que no van a poder contener con bandas criminales. van a hacer daño, podrían hacer daño, han hecho daño, pero no van a contener a un país que está decidido a cambiar. Solo hay una vía y esa vía es la vía pacífica de la política, del debate electoral, de disputarse puestos de poder, de utilizarlos para que su proyecto entonces dispute en la esfera de lo público un país diferente. cuando tuvieron la asamblea nacional en el año 2015 no mostraron cuál era su proyecto de país porque no lo tienen. No demostraron que eran mejores que el chavismo en términos de construir leyes. ellos han planteado todo el tiempo, estos últimos meses han sido muy difíciles, la aniquilación, lo que pasó con Raideri no es una tontería que hayan querido acabar con esa empresa, con ese emprendimiento simplemente porque trasladó al presidente de la república han sido muchos indicios que el presidente Nicolás Maduro oportunamente lo dijo y lo insisto en eso, lo ha atajado y por eso mucha gente cuando toda la gente dice es que Nicolás Maduro es un muro de contención la gente puede tener críticas es normal en una democracia pero es un muro de contención que me garantiza la vida y todo el odio lo han vertido contra él han intentado asesinarlo pero porque quieren hacer eso con el pueblo porque claro somos el estorbo porque estamos pisando las mayores reservas de petróleo del mundo y el oro entonces ese es el objetivo final pero yo insisto con que esto no es solamente periodistas aquí ha pasado a otra dimensión ya los periodistas se quedaron pequeños con esto son las redes sociales fíjate como nos amenazan a nosotros con que cierren la cuenta y la gente no pueda ver este programa que estamos haciendo un llamado a la calma a la sensatez a la racionalidad pero las cuentas en las que dicen que hay que matar a chavistas que hay que que esto es una lucha existencial que no somos seres humanos que somos animales eso no se censura y fíjate como estos grandes dueños de estas redes sociales están montados en el golpe de estado y porque están montados en el golpe de estado ya lo hicieron en Bolivia ellos Elon Musk participó en el golpe de estado en Bolivia porque dijo que quería litio y aquí quien sabe esta dirigencia de la extrema derecha que le prometió a Elon Musk para que él ahora esté tan desatado en las redes sociales promoviendo mentiras que anidan a este sentimiento de odio profesor disculpe no le hemos dado la palabra usted quería que nos hiciera una reflexión ¿cómo puede hacer la gente para blindarse de esto y no caer en esta bueno yo creo que volvemos primero el llamado a la calma y a la reflexión no es la calma tonta no 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 uno tiene que meterse con uno mismo pasa por la familia esto nosotros lo insistimos como psicólogos cuidado cuidado con la familia el clima en el cual están nuestros niños nuestras niñas por ejemplo eso no significa de que entonces vamos a inventarle un mundo de mentiras nosotros estamos en una situación complicada crítica conflictiva bueno hay que vivirlo hay que protegerlo claro entonces en cuanto a a cómo nosotros manejar nuestra emocionalidad y más bien inclinarnos hacia la racionalidad bueno tenemos que tener un control sobre nuestras propias emociones yo creo que despegar pero profe pero con líderes ahí voy que están visitando lo contrario claro ya voy a llegar allí primero estoy hablando de lo individual bueno hay que insistirlo cuando el presidente dice no caigamos en provocaciones él está hablando en términos políticos pero yo también lo digo en términos personal es decir no es que el otro un familiar por ejemplo cuando a mí me manda un mensaje cargado de rabia bueno no es que él me quiera provocar él está drenando una hostilidad de la cual yo me tengo que apartar no intente ponerse usted delante de eso porque vamos a caer en una espiral tú me dices y yo te digo hay que separarse un poco de esto yo sé que esto suena como casi que una receta pero por favor aunque sea 20 minutos media hora apague su celular y piense usted por usted mismo creo que es muy importante fundamental brindar información la zozobra y la incertidumbre abonan cualquier cosa que va a favorecer al odio cuando yo no tengo información real concreta ah bueno entonces soy presa fácil de esto entonces tiene que haber fuentes confiables información confiable y aquí voy con otra cosa ya en términos de liderazgo político yo también hago un llamado modestamente yo que no tengo ninguna posibilidad de liderazgo digamos político pero hago un llamado muy modesto pero estoy seguro que es muy sentido del liderazgo político que no comulga con estas cosas es decir lo que pasa que aquí el fascismo también genera otro efecto que te da miedo decir algo que va a coincidir por ejemplo o que pueden pensar que puede favorecer al gobierno una opinión sensata en este momento te tachan automáticamente de que eres un chavista comprado etcétera bueno yo creo que también es un momento de cierta valentía yo no estoy diciendo con esto de que tenemos que poner la vida en juego pero si a quien hace vida política también hablo oye aquí yo creo que hay hay un liderazgo en los grupos religiosos en la iglesia católica en las demás iglesias por dios usted no tiene que volverse chavista para desaprobar una cosa como la que nos acaba de contar este compañero del estado Lara por dios eso no Marconi Marconi sigue en línea yo te quería pedir autorización Marconi para pasar las imágenes que son muy duras si tú no estás de acuerdo yo simplemente no lo hago antes de pasar las imágenes quiero agregar que esta gente está buscando son los monumentos para decir que tienen el chavismo acorralado en el caso de Radio los que andaban buscando los que andaban buscando le quitaron el transmisor y bueno ese fue el triunfo que ya habían acabado con la radio venceremos pasa lo mismo se repite la historia nos quitan el transmisor nos quitan los equipos y el triunfo pues acabamos con la radio y no van a poder callar callar al pueblo porque eso es lo que están buscando callar al pueblo callar las redes callar la radio el pueblo venezolano Iván Cote las radios comunitarias nosotros hacemos un llamado pues a la gente a la población a que tomen las cosas con calma no se de llevar por el odio podemos tener diferencias hay diferencias políticas hay diferencias religiosas nosotros podemos vivir en calma en Venezuela pero no podemos dejar llevarnos por las redes sociales hay mucho odio en las redes sociales acá lo que pasó en Carora ya nosotros en las publicaciones que hay en internet dicen que los direitos son chavistas los colectivos chavistas como nos llaman nosotros nosotros tuvimos lo que disparamos lo que lanzamos piedras y es todo lo contrario todo lo contrario entonces quieren malponer al pueblo que apoya al presidente Nicolás Maduro así que bueno pueden colocar las imágenes allí para que vean todo lo que está suelto para que veamos y ojalá se cumpla este principio cristiano de la de la de la compasión que es estar en el lugar del otro yo les pido a los que vean estas imágenes y ojalá que estas imágenes las puedan estar viendo y que nos puedan estar escuchando eh personas que no necesariamente piensan como nosotros ojalá yo tengo esa esa ilusión de que esto pueda llegar más allá de que esto pueda Gracias.